buenas y bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión quiero decirles informarles a todos que he comprado un nuevo teléfono gracias a dios con un procesador que no es snapdragon si hablamos del procesador mediatek ese procesador trae el teléfono redmi no 13 sé que es el que he comprado procesador mediatek g85 gama baja y vamos a emular la nintendo switch como siempre hacemos en este canal con un teléfono nuevo emular la nintendo switch que también va en ese procesador en el celular y vamos a ver qué juegos agarra qué juego no agarra dependiendo de eso vamos a ver qué también corre la switch en ese dispositivo si te gusta esta información y quieres ver este contenido por favor quédate al final del vídeo para que veas este rendimiento así que comenzamos y para eso vamos a ocupar el emulador usui x en su última versión vamos a comenzar con juegos todos estos juegos lo vamos a testear vamos a testear todos estos juegos que están viendo en pantalla y vamos a comenzar desde los juegos en 2d que son totalmente bajos muy muy bajos y podemos emular primeramente vamos con celeste así es vamos para que cargue aquí un momentito ahí ya lanzó vamos a comenzar con este juego en 2d para ver qué tal va fps comenzando cinemática 60 la memoria que está utilizando son 2 gb de memoria gpu mali nc placa mali ese es el procesador que está agarrando es el que tiene nuestro dispositivo gpu mali g85 mediatek así que vamos a comenzar vamos bien 30 fps 31 28 va bien los fps en que es un mundo en donde demasiado demasiado bajo no consume muchos recursos en tu dispositivo pero va bastante bastante bien siento que los controles como que reaccionan después el bluetooth reacciona después creo que es más que todo por el emulador el teléfono pero igualmente puedes jugarlo con los botones en pantalla yo lo estoy jugando con el gamepad para tener un mejor o bueno una mejor experiencia vamos con otro juego siguiente juego un poquito más ya pesado hollow night como en fps 11 10 wow la verdad que pensé que este juego correría un poquito bien pero la verdad que va bastante bastante bajo bien 20 fps apenas se logra ver el hit que le da al enemigo el golpe que le da al enemigo se ve bastante bastante bajo me recuerdo bueno recuerdo cuando comenzaba skyline y en los juegos así se miraban bastante bastante bajos en un poco x 3 pro pero vamos con usu y x en un red mi 13 s con un dispositivo bueno con un procesador mediatek va bastante bastante bajo 9 fps e injugable injugable la verdad porque reacciona bastante tarde el personaje no es jugable hollow night por el momento el siguiente juego ya es un combate bueno un juego de combate acción espadas mujer tenemos que matar a nuestros enemigos por oleadas vamos a ver va bien las cinemáticas cinemáticas sin duda en cualquier teléfono te va a ir bastante bien lo vamos a esquipiar rápido porque queremos ver el sistema batalla wave 1 oleada número 1 tenemos que matar a estos tres personajes no sé cuántos más van a salir pero va bastante bastante lento la verdad que pensé que este juego iba a correr bastante bastante bien quizás unos 35 40 fps pero se mantiene en 22 20 30 fps dependiendo ahí pero es totalmente jugable si si eres paciente y te gusta ser muy paciente con estos tipos de juegos pero si va bastante bien lo bueno lo bueno que en estos tres juegos que estamos testeando por el momento no se ha creado el emulador no se ha creado el juego va bastante bastante bien aunque es totalmente difícil emular a esta velocidad este rendimiento no se crea el juego como bueno el celular no se crea sea como otros celulares que he tenido que si se crea al instante pero va bastante bien 22 fps va bastante bastante bien ahorita vamos con otro juegazo jugable este juego más o menos ni bien ni mal pero es jugable al 22 fps va bastante bien es totalmente jugabilidad le doy 5 5 de 10 vamos a un juego de pelea de un anime totalmente famosísimo si como están viendo en pantalla vamos a ver qué tal corre este juegazo en nuestro dispositivo dispositivo naruto ultimate ninja storm vamos a ver qué tal ya lo he probado pero ahorita vamos a probarlo aquí frente ya a la cámara qué tal va modo batalla libre vamos a escoger nuestro personaje de entrada vemos unos 22 fps 23 veces ojalá nos vaya bastante bien ya en la batalla pero vamos a elegir rápidamente nuestros personajes o que bajón a 14 fps bueno vamos a hacer lo posible para que salga una batalla y probamos podamos testear este juego en nuestros dispositivos incluso hace unos 23 días si no me equivoco ha salido este mismo juego para dispositivos android y adiós si para android y adiós lo podemos descargar desde la play store o app store pero a 10 dólares tienes que pagar 10 dólares para poder descargar este juego sé que en emuladores va bastante bastante lento debe de tener un teléfono bastante potente un un snapdragon 860 para que te corran unos 30 fps como corre en la play store como ven 99 fps 8 fps va bastante bastante lento pero sé sé que si lo llevo a comprar en la play store este juego me va a correr a 30 fps o incluso más a una resolución bastante bastante buena pero a cambio de 10 dólares sé que más adelante o si no es que ya está disponible totalmente gratis sólo que tienes que entrar a ciertas páginas descargar el juego pero sé que este juego en mi dispositivo redmi 13 redmi no 13 se lo correrá bastante bastante bien porque los emuladores y ya aún a un juego totalmente porteado de unas compañías totalmente grandes para celular eso es sumamente diferente con personas más profesionales al cargo de esos proyectos pero esperemos que la emulación sigue avanzando más y más y más en diferentes procesadores así que esto es el gameplay de este juegazo espero traerle el storm 1 este mismo juego en android podemos ver cómo va en android más adelante el super mario 3d world vamos a ver qué tal va de entrada 11 fps 10 fps 12 bueno estos juegos que ya son casi semi mundo abiertos con estos juegos de mario va bastante bastante bajo aquí lo adelanté un poquito porque si se tardó bastante en cargar las escenas en cargar el menú pero vamos a ver qué tal va ella en el juego bueno en el mapa ya perdón en la palabra en el mundo 1 el nivel 1 super bell hill 8 fps 8 fps como los juegos anteriores juegos en 2d va bastante bien juego ya casi semi mundo abiertos con mapas y como este mario 3d world va bastante bastante lento los juegos de naruto de pelea también va bastante bastante lento creo que vamos viendo qué juegos va agarrando qué juego podemos ir emulando bastante bastante lento como en pantalla y las configuraciones que estoy utilizando vienen siendo pura para mí las mejores las mejores configuraciones sólo que este emulador no está optimizado para dispositivos con procesadores mediatek otros procesadores sino que más que todo está creado para procesadores con snapdragon ya que el snapdragon permite driver que esos drivers son los conductores que permiten que el juego aumente la velocidad mente rendimiento y pueda jugarlo a una mejor calidad mediatek no admite eso simplemente ponerse un driver seleccionada seleccionadas el driver entrar al juego se crecía automáticamente ya estaba intentando un montón de driver se crecía el juego y eso es lo malo no admite driver por el momento quien sabe que más adelante hagan una buena configuración para dispositivos con mediatek así que vamos al siguiente juego vamos a comenzar la leyenda de celda brest brest of the wild si vemos 0 fps 29 30 fps que galán que así fuera todo el juego todos los juegos pero no simplemente aquí comienza a tardarse un montón y la verdad que estuve como una baja nintendo presenta y estuve como una media hora esperando que apareciera link y lastimosamente iba tan lento 0.7 fps bastante bastante lento es totalmente injugable breath of the wild es injugable juegos así son injugable tiros de kindle es otro totalmente injugable imposible otros juegos de mundo mundo abierto son muy imposibles de poder emularlos pero quien sabe que más adelante con otro emulador otra versión de este emulador o un emulador desde cero podamos jugarlo y disfrutar estos títulos en diferentes procesadores como vemos aquí ya pantalla blanca comienza a 0 fps 0.0 fps 1 fps 2 3 y esto no corre nada así que no nos vamos a quitar mucho tiempo no nos vamos a entretener mucho aquí sino que vamos al último juego para cerrar vamos con el último juego super mid boy es el último juego que vamos a testear hemos jugado bueno hemos deseado juegos en 2d bajísimo juegos 2d semi mundo abierto juegos mundo abierto como el pero de wire y no la verdad que este procesador este teléfono puede abarcar juegos en 2d puede abarcar juegos en 2d pero no la gran cosa juegos 2d totalmente livianos super mid boy es uno celeste es otro holo nai vieron 10 veces totalmente jugable no juegos así totalmente básicos puedes puedes emularlo juegos en 2d semi mundo abierto como el mario mario que vieron ahí mario 3d world no va bastante bastante lento y no digamos juegos mundo abierto como el prens de war mario odyssey y entre otros va totalmente lento así que la opción es tuya si quieres hacer caso sumiso o no simplemente déjalo en la caja de comentarios si vas a probar juegos mundo 2d 3d mundo totalmente abierto como segno blade que tal te ha ido la experiencia por mi parte me ha ido bastante bastante mal juegos en donde si los agarra 3d mundo abierto no es totalmente difícil poder emular esos juegos así que esa es mi opinión podemos emular juegos de nintendo switch por supuesto que si podemos emular la nintendo switch en el red mi no 3 c pero limitado limitado no abuses demasiado del teléfono porque puedes puedes sobrecalentar lo incluso puedes arruinarlo de tanto querer emular juegos sumamente abiertos y no te los pueda reproducir el celular juego donde hay que conformarnos con juegos 2d simplemente ahorra por un teléfono superior y puedas emular más así que esta ha sido mi opinión puedes emular en la nintendo switch en el red mi 3 cc si por supuesto que podemos emularlo pero limitado no todo el catálogo quizás del 100% del catálogo podemos emular un 10% simple y sencillamente muchas gracias por ver vídeos ha llegado hasta aquí te lo agradezco bastante si eres nuevo en el canal por favor suscríbete que eso me ayudará bastante 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 y espero que este testeo les haya gustado todos ustedes y hay que ha sido un poco entretenido si no le gustó alguna parte por favor solo es que pedanlo adelántalo y puedas ver cómo va la emulación en diferentes procesadores procesador media tech y 85 procesador procesador bastante bajo sé que hay un media tech procesador gama alta que corre el tier of the kind of descent a 60 perdón 30 fps es bastante fluido pero eso para otro vídeo para más adelante gracias y aquí les dejo las configuraciones que estoy utilizando nos vemos hasta la próxima y y y y y y